Y ya estamos de regreso en el último video, en la última parte de la trilogía de los Constructicons Que claro, sé que no se va a llamar trilogía porque ya son cuatro videos Pero este podríamos decir que es el spin-off de Devastador Pues ya en este video ya vamos a pasar a hacer la fusión de todos los Transformers Para que veamos como se ve ya fusionados los Constructicons y forman al grandísimo Devastador Sin más, comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 mucha paciencia pero ahora vamos a ver si podemos hacer lo que posee más o menos y por su arma su icónica arma ya la vieron tiene unos postecitos ahí para que la podamos conectar aquí y ambos chalea la carga 2.000 años más tarde es que es muy complicado pero miren ahí está esta es la pose de devastador o sea bueno no hay trato de que se vea más o menos chida este ahí está más o menos se aprecia y pues por la parte de atrás no hay mucho o sea no no se queda con nada se queda muy muy limpio de la parte de atrás se ve bien y ya para que tengan una comparativa de tamaño ahora vamos a ponerlo normal pues ya estos son tomas finales mis amigos ya este mi celular está por apagarse por eso se ve un poco más oscuro no sé si logran percibirlo pero miren para que se den una idea así se ve ahora vamos a mover la cámara aquí o sea miren así se ve el óptimo salvador devastador vamos ahí perdón ahí una toma más abierta y ahí está así se ve este muchachón la verdad que se ve espectacular no sé ustedes cómo lo vean cómo lo aprecian aquí ya se giró esto este pinche problema pero bueno yo creo que es todo mis amigos aquí les comento yo sugeriría esta esta figura este devastador o más bien que me gusta y que no me gusta que es lo que me gusta me gusta como se ve me gusta los acabados en color metálico me gusta que no tiene muchas partes por separado para transformar eso es lo que me gusta me gusta me gusta que el plástico es duro resistente las armas las manos la articulación en en el agarre o en la abertura de los dedos este los dedos no vienen articulados pero si trae la articulación aquí les digo que es lo que no me gusta ahora las limitantes que tienen la articulación por ejemplo en las piernas en el pivote en los pies este pero la verdad está muy muy bien la figura que de la que se hizo mi buen amigo lord de steiger este aquella figura mide aproximadamente unos 22 23 centímetros esta mide unos 25 26 por ahí así y pues igual los a todo 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 lo trae articulable todo lo trae adherido nada es par form este así que en lo personal me gusta la figura si me gusta que no me gusta eso que viene muy limitada pero se entiende por el precio así que en conclusión sugeriría yo esta pieza por supuesto que si mis amigos si si esta pieza debe de estar en tu colección porque el precio por la calidad y por este el acabado que maneja así que sería una pieza más que nada para exhibición podrías usarla para un stop motion en todo caso porque es una pieza que sabes que este te va a aguantar te va a resistir y pues sin más ahora si me despido discúlpenme por este spin off que hice para unir a los constructicos espero que les haya gustado nuevamente les pido que me sigan en mis redes sociales que aparecerán por aquí este si no se han suscrito al canal suscríbanse déjenme su like su dislike su comentario compartan para que lleguemos a más por si alguno de ustedes está interesado en terceras compañías como esta este aquí aquí van a encontrar las reviews en español y se despide de ustedes su gran amigo javitu desde cuachacualcos con el gran optimus prime y devastador cambio y fuera eso debió ser épico pero no lo fue